¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo. Me notaréis la voz un poquito rara. Por si alguien no lo sabe, el martes no subí vídeo como tal porque estaba completamente afónica. El pasado fin de semana me quedé prácticamente sin voz y no pude preparar vídeo para el martes. Y bueno, he dejado estos días de reposo y demás. Me he recuperado ya prácticamente. Y hoy sí que os traigo nuevo vídeo. ¿Y qué os traigo? Pues bueno, ya lo habréis leído en el título pero es el vídeo sobre la nueva colección de Vivo su colección para este verano que se llama Into the Wild. Me han enviado la colección al completo desde Vivo España y he dicho, esto hay que probarlo con los chiquis ver qué merece la pena, qué no, cómo son los productos absolutamente todo. Así que nada, si os apetece conocer la colección al completo ver el paso a paso de este look y saber mi opinión sobre los productos ya sabéis, quedaos, que empezamos. Vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es hidratarme y preparar los labios para luego. Y bueno, voy a utilizar el aceite labial que tenemos en la colección este de aquí que se llama Dream Lips y nos dice la marca que contiene 7 aceites de flores y su fórmula es nutritiva e hidratante. Viene en este formato con el taponcito verde, muy mono completamente transparente, huele muy rico no sabría deciros a qué, pero un poco como dulce no me huele a flor, me huele más como a algo de comida así, dulce y nada, lo voy a poner, voy a coger un poco más a ver qué tal durante todo el rato que me maquille si siento que hace efecto, si dura lo que siento es que coge poco, empezando por ahí vale, ahora sí mmm, sí es como a dulcecito, como a chuche bueno recién puesto, así es como queda completamente transparente, da mucho brillo nada pegajoso es un aceite y la sensación en el labio ha sido desde el primer momento muy confortable porque además tenía falta de hidratarme los labios y he estado aguantándome hasta ponerme a grabar así que vamos ahí, vamos ahí a ver qué tal trabaja ah, que se me olvidaba su precio es de 5 euros con 49 me meto ahora sí en terreno maquillaje vamos a empezar a poner color a esta cara y lo primero que voy a maquillarme como no, ya lo sabéis son los ojos y dentro de la colección Into the Wild de Vivo tenemos estos dos productos para maquillaje de ojos por un lado una paletita de sombras y por el otro cuatro lápices de ojos voy a comenzar enseñándoos la paleta de sombras que es la que se llama Into the Wild lo mismo que la colección este es su envase con el diseño de la colección que como os decía antes me parece chulísimo y cuando la abrimos tenemos en la parte superior un espejo y estas nueve sombras de aquí súper coloridas la paleta tiene un total de 6,5 gramos de producto que no es mucha cantidad y como podéis ver hay tanto sombras mate como irisadas o metálicas ahora veremos cuando haga los swatches si son más o menos brillantes de hecho hay 5 sombras mate la forma de T las 3 de arriba y las 3 digamos las 3 de arriba y 3 centrales que forman como una T son 5 y estas 4 de los laterales satinadas la verdad es que la paleta me sugiere verano nada más verla me parece una paleta que está pensada pues para ahora con colores llamativos y demás pero a la vez me parece también un poco loca porque aunque tenemos un tono que bueno parece un beige mate aunque lo vea un poquito oscuro ahora veremos no tenemos sombras como tal de transición solo en mate oscura está el marrón hay algunos colores que es como para combinarlos entre ellos me parece un poco difícil y todavía no sé que look me voy a hacer con ella tengo alguna cosa en mente pero puede que quede una cagada puede que quede una cagada así que nada voy a swatcharla vamos a descubrirla a ver que tal bueno pues aquí tenéis los swatches de la paleta como podéis ver la pigmentación es bastante bastante buena de hecho tengo que decir que estoy altamente sorprendida con la pigmentación de las sombras mate y sobre todo con las azules y la rosa hello ya sabéis el tema de las sombras azules mate lo difíciles que son y me parece que tiene una pigmentación espectacular las sombras son todas súper suavecitas quizá las mate un poquito polvorientas pero nada que me haya llamado especialmente la atención así cogidas con los dedos y bueno vamos a ver los tonos uno por uno empezamos por coconut un tono marrón oscuro mate muy chulo pigmenta súper bien sin problema naked este tono tirando a beige mate quizá tenga un subtonillo ahí como un poco rosado no sé no la veo beige 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 pero vamos me va a hacer todo el papel del abismate cosa que sabéis que adoro dragon fruit es el tono fucsia este tan llamativo rozando casi casi el flúor completamente mate la dorada se llama golden hour es un tono dorado un poquito amarronado amarronado incluso es un dorado tirando a viejo podríamos decir el tono azul oscuro que se llama deep ocean que es un tono azul oscuro pero no marino no sabría deciros como un eléctrico oscuro o algo así la verdad es que muy bien aparentemente muy muy bien esta se llama coral reef es un tono anaranjado coral con destellitos así dorados rosados para mí quizá sea de las que peor pigmenta de la paleta tengo que decirlo la verdad la veo un poquito más translúcida de lo que la esperaba viéndola en el godet el tono verde que se llama paradise green que es un tono verde súper bonito pigmenta bien sí que es verdad que las satinadas no diría que son metálicas por lo que comentaba antes no son excesivamente brillantes tienen un brillo bastante sutil dentro de que no son mate pero no son de esas que te dejan boquiabiertas con respecto a su brillo pero bueno el color es precioso el azul pitufo que se llama azure water algo así azul pitufo total y absoluto súper pigmentada y la última que se llama cocoa bean que es un tono entre marrón un poco rojiz un poco rosado que le pasa un poco lo mismo que la coral para mí le falta algo de pigmentación para ser realmente de mi agrado las veo un poquito flojitas pero como veis en conjunto general estoy bastante contenta con la pigmentación el colorido es súper bonito lo que no sé todavía muy bien es cómo combinarlo ahora por supuesto pondremos la paletita en acción que por cierto cuesta 12 euros con 99 y bueno habrá que valorar según como quede el look si es cara o no porque a mí así a priori viendo su tamaño la cantidad de producto que tiene y demás me parece un poco tirando a cara pero si funciona bien merecerá la pena y 12 euros con 99 será un buen precio y lo que vamos a ver ahora son los labices de ojos que os comentaba antes se llaman Wild Cat Eye y tenemos cuatro tonos diferentes voy a ir del 1 al 4 comienzo por el 1 que es el tono fucsia la verdad es que son colores muy llamativos voy a ir haciéndome swatch wow pigmenta súper bien pero súper súper bien es bastante cremoso y por lo que veo es de los que se deshace un poco vale tenedlo en cuenta el tono 2 que es el azul eléctrico este que a priori me flipa sería mi favorito pero vamos a ver el swatch pues fijaos creo que el rosa pigmenta mejor pero pigmenta bien pero me ha dado más wow el rosa no esperaba que el rosa fuera tan potente así en lápiz el 03 que es un tono lavanda vamos a ver que tal pigmenta bien sigue maravillándome más el rosa también es porque este es un poquito más metálico el rosa y el azul también tienen reflejo pero este es más metálico tiene como un halo así un poco más incluso plata diría yo y por último el 4 que es un dorado ay muy bonito muy bonito ahí los tenéis pigmentan súper bien la mina se ve súper cremosa para difuminar y demás así que creo que los voy a probar tanto dentro como fuera del ojo mmm vamos a ver y el precio de cada uno de ellos es de 5 euros con 49 acerco un poquito la cámara y empezamos pues vamos a comenzar como podéis ver me he puesto el truco del celo porque lo que voy a hacer es en primer lugar difuminar el lápiz 2 el azul para crear una base aquí al final súper azul y súper llamativa así que sé que mucha gente no le gustan estos trucos y demás pero me va a ayudar un montón así que lo que voy a hacer viendo lo cremoso que era el lápiz es hacerme como un mega rabillo y con un pincel voy a ir difuminándolo vale sacándolo veo que se pierde un poco al difuminar eso no me gusta ¿veis? que lo azul que veía se veía lo que está quedando eso no me va mucho la verdad voy a poner un poco más me da que estos lápices hay que dejarlos secar para que se fijen estoy segura de que una vez seco se va a fijar pero claro si yo lo que quiero es difuminarlo necesito moverlo y si lo muevo y se pierde pues menuda castaña belonga que queréis que os diga para esto si se está perdiendo todo menuda chufa bueno así es como ha quedado no es para nada como esperaba que fuera a quedar fijaos los parchetones que hay aquí y voy a coger la sombra azul oscura de potion con el mismo pincel para ir poniéndola sobre el lápiz e ir difuminando también que a ver esta era la idea que tenía pero esperaba que el lápiz quedara mejor de base voy a aplicarla por todo este eyeliner voy a quitarme los celos a ver como ha quedado esto pues un poco regular la verdad voy a coger una toallita que tengo por aquí vamos a limpiar un poco los bordes y esas cosas porque aunque haya puesto el celo se me ha manchado un poco a ver esta era la idea que yo tenía de hacerme como un super eyeliner azul para empezar el maquillaje pero esperaba pues como os digo que quedara mejor la verdad bueno al final no ha quedado tan mal más o menos voy a coger ahora el tono fucsia dragon fruit con un pincel pequeñito y voy a maquillar la parte del lagrimal y llevarlo un pelín hacia arriba vale una cosa así os podéis creer que me acabo de dar cuenta de que no me he puesto la sombra bismate voy a coger el tono naked estoy estoy tan centrada en que maquillaje hacerme y en el celo y toda la pesca que no me doy ni cuenta y si funciona perfectamente como sombra bismate de hecho esta clarita la veo fijaos y yo la veía como oscura en un principio que fuerte ahora si podemos continuar con nuestras vidas y voy a coger el tono coral riff el tono coral no voy a coger mucha cantidad de producto porque mi intención viendo que no era excesivamente cubriente o pigmentada es que quede como un halo de color por el párpado móvil así como el brillo vamos a ver como queda como veis aplico toques pero no me me empeño en que quede muy saturada ¿sabéis? sino simplemente como el halo y aprovecho y la subo un poco por la cuenca ya que no tenemos sombra de transición vuelvo a coger de nuevo la sombra oscura para marcar bajo las pestañas inferiores y ahora voy a coger un poquito del otro azul del azul water o algo así con el pincel de difuminar pequeño retirando bien el exceso a ver que tal y voy a empezar difuminando un poco el azul de las pestañas inferiores haciendo como un ligerito ahumado inferior y también a ver si no la cago la voy a utilizar para difuminar un poco e integrar el azul del eyeliner con el naranjita aunque me da a mi que la estoy fastidiando vale yo creo que de momento lo voy a dejar así no la fastidiemos que oye es un look un poco raro estrambótico muy colorido pero molar mola o al menos a mi me gusta así que nada dejamos los ojos así por ahora luego continuaremos y vamos a pasar al rostro y bueno me voy a poner la base y el corrector que no hay nada de la colección para ello y continuamos ya me he aplicado tanto la base como el corrector y lo que voy a hacer ahora es sellarlo y dentro de la colección tenemos una borlita que sabéis que me he hecho muy fan de las borlas para sellar el corrector se llama petal powder puff perdón no lo podía leer así con los colores de detrás y tiene un precio de 2 euros con 99 que está súper bien es bastante chiquitita como podéis ver tiene mucha punta cosa que me gusta para llegar bien y esas cosas así que vamos a ello voy a utilizar unos polvos sueltos voy a utilizar en este caso los de Fenty Beauty pero vamos por el tono y demás porque los translúcidos de Danesa Myricks ya me quedan un poquito claros y estos los estoy utilizando últimamente yo lo que hago es coger el producto con la borla aprieto bien y luego en la mano descargo un poco ¿vale? para que quede producto pero no en exceso y lo que hago es aplicarlo a toques para sellar bien el corrector y de verdad que noto diferencia me parece que el corrector me dura más aguanta más sin pliegues desde que lo hago con borla de verdad que estoy encantada y también por supuesto podéis utilizar la borla para sellar la base de maquillaje que de hecho hace unos días juraría que fue mi último vídeo algunas personas me preguntaron que base llevaba porque se me veía la piel natural pero super mate y fue porque utilicé una base de estas un poquito más jugosas que utilizo ahora y lo que hice fue sellarla con la borla y se quedó como super perfeccionado de verdad me gustó muchísimo hoy no me apetece tanto ese efecto porque ya llevo los ojos bastante marcados y demás así que voy a hacer la piel un poquito más ligera así que me voy a sellar con polvos y con brocha pero que sepáis que con borla también se puede y esta oye primera impresión genial ahora sí todo bien sellado vamos a pasar a dar color y forma al rostro y tenemos tres productitos bronceador colorete e iluminador voy a empezar por el bronceador que sabéis que es el orden que yo suelo ponerme los productos de rostro en el que suelo ponerme los productos de rostro y tenemos un bronceador en tono único que se llama hot wind viene así o wind no wind será así y bueno pues cuando lo abrimos tenemos el producto este de aquí que nos dice la marca que es un tono neutro vale tono neutro y cuesta 7 euros con 99 voy a coger con el dedo lo voy a sochar por primera vez un segundo que llevo la mano con polvos ahora si pongo producto uy super claro uy super claro a ver si se ve ahí lo llevo super clarito si es verdad que creo que es un tono neutro me parecía más cálido en el envase pero me parece bastante neutro pero super super claro eso si el polvo muy fino vamos a probarlo por supuestísimo cojo con brochita suelta bastante polvo bastante retiro exceso y no se me nota que no se puede estar tan morena si no estoy a ver si que estoy morena para lo blanquita que soy yo pero vamos no ejerce yo aquí super super morena bueno ya se empieza a notar un poco más porque estoy echando con ganas eh si con bastante bastante gana y a ver no me fascina os soy sincera creo que a lo mejor en invierno me podría gustar más por el tema del tono es que como es tan clarito lo voy a utilizar un poco así por todo pero no me fascina especialmente eh completamente mate se difumina bien fácil no creo que sea malo eh de verdad que no pero no sé no me maravilla ahora mismo para ser una colección de verano que a ver por supuesto hay personas que no se ponen morenas en verano porque no les da la gana empezando por ahí y me parece maravilloso o porque no cogen color o lo que sea pero siendo una colección de verano pues espero que el bronceador sea un producto un poquito más potente la verdad pero bueno no está mal no es de mala calidad y si sois de piel clara puede que os guste colorete se llama pink heat también un icotono mismo formato que el bronceador pero curiosamente vale 4 euros con 99 cuando tanto el bronceador como el iluminador valen 7 euros con 99 siendo todo un poco igual bueno pues este es el colorete un tono rosadito ya nos lo dice su nombre tiene buena pintilla me gusta el polvo es súper fino también y pigmenta bien pigmenta chachi me gusta me gusta lo que veo me gusta así que vamos a aplicarlo cojo producto también levanta bastante polvo más que el bronceador diría yo la verdad voy a retirar exceso y lo voy a aplicar voy a coger un poquito más si se nota si que al principio ha sido como lo mismo no se me nota pero si, si, si se nota modulable cosa positiva así que podemos aplicarlo en diferentes tonos de piel y oye es muy mono muy, muy mono me gusta mirad el colorete me gusta y fijaos que yo no soy muy de tonos rosas pero el colorete me parece muy mono y por último el iluminador que como os decía cuesta 7,99€ es único tono también y se llama full moon mismo formato aquí lo tenéis es un tono doradito claro vamos a swatchearlo muy suavecito muy pigmentado jeje wow es un dorado con muchísima luz espero que se pueda ver este si pigmenta de locura y me ha parecido muy, muy suave el polvo así que vamos a ello cojo un poquito si este si pigmenta si no tiene purpurinas o al menos no se las veo yo así a primer vistazo la verdad vamos es que no se las veo potente potente un iluminador muy potente quizá aquí creo que me he pasado un poco así que vamos a ver como queda he vuelto a acercar la cámara es el momento de terminar el maquillaje de ojos y bueno como ya llevo este eyeliner difuminado azul tan potente no voy a hacer mi eyeliner ni nada lo que voy a hacer es maquillarme la waterline y a ver tengo una duda total y absoluta y es que por un lado lo suyo y lo lógico sería ponerse el lápiz azul en la waterline para seguir un poco la forma del delineado pero por otro en mi mente está el poner el rosa porque así unimos como esta parte y va a quedar algo diferente y tal ¿qué hago? creo que voy a poner el rosa a ver qué pasa y si queda muy desastre pues me lo quito y me pongo el azul ¿qué vamos a hacer? así que voy a coger un algodoncito voy a sacarle un poquito si puedo así y vamos a poner el rosa a ver qué tal creo que es la primera vez en mi vida que me maquillo la waterline de rosa oye pues no queda nada mal pensaba que iba a quedar un poquito como más estrambótico que se iba a notar mucho contraste y queda bastante guay voy a maquillarme la de arriba por cierto me acabo de dar cuenta que aquí en la parte de atrás llevan sacapuntas para que lo sepáis y voy a coger también un poquito del iluminador para darme un toque de luz en el lagrimal que creo que va a quedar guay sí me gusta y como no máscara de pestañas que esta no tiene nada que ver con la colección también es de vivo es la queen size y se está convirtiendo en una de mis máscaras de pestañas favoritísimas porque de verdad que es una pasada esta máscara de pestañas deja unos pestañones o sea flipante de verdad flipante recuerdo que hice un reel en instagram probándola por primera vez y aluciné y mi hermana me dijo por favor cómprame una que la quiero y está encantada también ya tendríamos el maquillaje de ojos terminado pero no porque también encontramos en la colección pestañas postizas estas de aquí que se llaman fly away y bueno vamos a sacarlas para que las veáis bien son potentillas aunque tienen el pelo muy finito si tienen banda negra no es banda transparente y bueno vamos a ver que tal vale chiquis error garrafal se me ha olvidado darle a grabar mientras me estaba poniendo las pestañas y a ver os comentaba que las he tenido que cortar un poco porque eran un poco largas cosa que no está mal para que cada uno oye si tienes el ojo más largo pues las puedas llevar a tu medida y demás y bueno no me terminan de gustar mucho primero porque tienen banda negra y eso hace que sean muy rígidas y que no sé se noten más artificiales que las que tienen la banda transparente son bonitas porque la forma que tienen es muy bonita pero me parece que no no sé que no no me determinan de ir de hecho esta me la he puesto mucho mejor que esta creo que se nota o es que las veo como raras porque esta la veo como súper tupida y esta no es un poco curioso no sé no me apañan mucho las pestañas que conste cuestan 5 euros con 49 y bueno terminamos ya el maquillaje con los labios y antes de ponerme nada comentaros sobre el aceite labial que me he puesto al principio tengo que deciros que me encanta todavía me noto los labios con producto me los noto súper hidratados súper regenerados me ha gustado muchísimo primera impresión por supuesto pero me ha gustado muchísimo y para lo que viene siendo el maquillaje de labios tenemos dos glosses estos dos de aquí que se llaman full bloom eso full bloom ahí están y bueno la verdad es que me gusta porque son súper diferentes entre ellos a ver yo os leo la información que pone la marca que nos dice que vamos a obtener un resplandor glacial gracias a un volumen y brillo extraordinario y luego advierte el producto puede causar sensación de ardor yo cuando leo eso lo que pienso es que son de los repulpantes ya sabéis de los que hinchan los labios y demás de los plumping pero curiosamente los he toqueteado un poco estos días y yo creo que no son glosses de ese tipo es que yo creo que se han equivocado porque es que por detrás pone lip gloss glass effect o sea efecto cristal en ningún sitio dice nada de efecto volumen ni nada por el estilo no sé ya os digo que yo estoy extrañada en ese aspecto y bueno tenemos dos tonos el tono 1 que es completamente transparente pero tiene destellitos tiene mini purpurinas aquí lo podéis ver se parece a mis uñas y el 02 que es o 2 perdón que es como un rosadito pero ya no tiene purpur es diferente de verdad son muy diferentes de hecho este lo que tiene es como un color tipo halo y huele súper bien dios que bien huele huele a cereza huele a cereza ¿veis? dentro de que son glosses son bastante bastante diferentes ¿y cuál me pongo yo ahora? me traigo el espejo para verlo yo creo que el rosita ¿no? por lo menos que se note un poco así que me voy a perfilar y me pongo el 2 vale pues una vez perfilado el labio ay que bien huele de verdad dios huele a cereza ya os digo esto no es un gloss de volumen ya os lo digo yo esperad un momento que estoy empezando a notar un poco de picor una cosa súper ligera pero un poco de picor sobre todo en la parte más interna que sí que va a ser de volumen de verdad sí, sí que se nota un poco de picor jo pues no da para nada la sensación cuando lo hueles la textura no da para nada la sensación ¿eh? nada pegajoso muy mono muy mono y bueno ya tendríamos el look completamente terminado así es como ha quedado realmente y siendo súper sincera no estoy nada descontenta con el resultado a pesar de haber empezado un poco regular y no saber cómo iba a quedar la cosa pero oye a mí el resultado final me gusta pero no he terminado de enseñaros cositas de la colección Into the Wild porque también tenemos algunas otras más comienzo por esto de aquí que es un iluminador corporal capilar y facial podemos utilizarlo donde queramos en aceite ¿vale? nos dice que contiene 7 aceites de flores de rosa jazmín neroli lavanda cereza japonesa sauko y peonía que nutren la piel y nuestro cabello tiene 20 mililitros y cuesta 9 euros con 99 y yo tengo que deciros que no me gusta nada es purpurina pura es un aceite tacto seco las cosas como son no pringa no da sensación de estar mojado ni nada de eso pero vamos la purpurina corre que es una cosa mala bueno ahí lo tenéis a tope recién salido y conforme lo vamos extendiendo queda muy dorado huele súper bien eso sí tengo que decirlo pero esto es purpurina sin parar eh sin parar una cosa exagerada exagerada no sé a mí no me gusta sabéis que yo también soy una persona a la que no le gustan los iluminadores corporales pero bueno algunos que no tienen así mucha purpur que simplemente es como un reflejito y tal los puedo tolerar pero esto sinceramente para mí es un absoluto no y además creo que tienes que estar muy muy morena para que esto quede natural porque es súper 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 dorado no es mi tipo de producto no sé no va conmigo y lo último que me queda por enseñaros de la colección son los esmaltes de uñas estos seis esmaltes que se llaman Deep Neons que son una absoluta pasada me parecen tan chulos en serio pero tan chulos os los enseño por orden número uno que es este morado así un poco flúor súper chulo número dos naranja flúor es que se van a ver raros en pantalla lo sé por eso mismo porque son flúor número tres rosa flúor así como más rojizo número cuatro rosa flúor 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 del de toda la vida número cinco azul pitufo y número seis este azulón oscuro azul clean absolutamente impresionante y sí ya tengo muestrario de este de las uñas lo compré en Maquillalia y mirad aquí tenéis los seis tonos por orden del uno al seis uno dos tres cuatro cinco seis llevan dos capas cada uno cubren súper bien son súper bonitos de verdad súper bonitos y me encantan me parecen una chulada y cuestan dos euros con noventa y nueve cada uno y tienen ocho con cinco mililitros que son bastante grandes y nada chiquis ahora sí esto es todo lo que encontramos en la colección into the wild de vivo su colección para este verano de 2022 y vamos a hacer un repasito súper rápido por los productos aunque ya habéis ido viendo en pantalla qué tal me han ido pareciendo y esas cosas comienzo por la paleta sinceramente sorprendida gratamente me parece que las sombras funcionan fenomenal se trabajan fenomenal colores complicados como los azules mate funcionan muy bien y oye para mí sí merece la pena es cierto que no es una paleta todoterreno con la que te puedas hacer mil looks por sí sola y demás pero oye para acompañar a otras toques de color etc etc está muy bien los lápices sinceramente siento que los tengo que probar muchísimo más a mí para fuera del ojo difuminado no me ha gustado pero como os decía tengo la sensación de que tiene que ser un lápiz que cuando se seca se fija bastante y los colores son muy chulos en la waterline sin problema así que bueno seguiremos probando a ver qué tal las pestañas postizas no me terminan de convencer es que las veo diferentes no sé no me gusta que la banda sea tan ancha las he notado muy rígidas no sé no son feas ni nada por el estilo pero no me van mucho la borla genial como vea más por ahí voy a comprar porque de hecho sé que está agotada en algunos sitios abajo os dejaré por supuesto todos los puntos de venta de vivo pero vamos genial 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 sin problema ninguno y súper baratita los productos para rostros sinceramente a mí el único que no me ha gustado mucho es el bronceador el colorete y el iluminador me encantan me encantan de hecho creo que el colorete es a lo que más partido voy a sacar porque es un color rosita natural súper bonito pigmenta súper bien no sé están bien en cuanto a calidad están los tres muy bien simplemente que el bronceador para mí se ha quedado un poquito bajo y si no me olvido de nada los productos para labios el aceite genial y los glosses son muy bonos también de verdad y bueno el efecto picor ha sido muy cortito y personalmente no siento que me haya agrandado para nada los labios pero es que eso me suele pasar prácticamente con todos así que bueno finalmente si tiene un poco de ese efecto plumping pero en mí al menos no se ha notado el iluminador líquido para mí es un no y los esmaltes son un súper sí y nada chiquis no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un buen ratito y os haya servido para conocer esta última colección de vivo que la verdad es que es súper llamativa llama mucho la atención y como podéis ver hay productos pues mejores y peores como os digo tantas veces pero en general es una colección muy chula y que funciona muy bien así que nada chiquis contadme abajo en los comentarios que os han parecido a vosotros los productos que os ha gustado más si estáis de acuerdo conmigo si habéis probado alguno de los productos lo que vosotros queréis como siempre aquí abajo me lo dejáis y yo por supuesto abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos utilizados tanto los que habéis visto en pantalla como los que no os dejo links a donde comprar vivo os dejo mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao un besazo enorme a todos un besazo enorme a todos un besazo enorme a todos y ya está un besazo enorme a todos